... Bajando Alberto Fernández en casa de gobierno para tener la reunión con el presidente Gabriela Carcha. No es que Alberto Fernández se va a encontrar hoy en el desayuno con Mauricio Macri en el momento en que se larga un diluvio impresionante aquí en Casa Rosada. Les cuento, no es que Alberto Fernández se va a encontrar con números que desconoce o con un panorama absolutamente irregular o desconocido. Frigerio, Guado de Pedro, Massa, han estado hablando durante este tiempo, se han estado poniendo al día, han estado entre ellos consensuando también cómo iban a ser los movimientos de esta transición después de las PASO y en las que Alberto Fernández había sacado tanta ventaja. Ahora, son números que ya se conocen y lo que se quiere hacer en este momento a partir de la reunión y la foto, lo que nos dicen es, en principio, las reuniones entre ellos dos, solamente Macri y Alberto Fernández, más allá de que Alberto Fernández haya llegado aquí con algún colaborador, bueno, eso lo verán, pero en principio lo que está pensado es que Macri y Fernández hablen a solas.